Estaremos probando dos líneas de maquillaje de gama económica que las pueden encontrar en Bellissima. Estoy hablando de la línea de Catrice y Essence. Me dio la tarea de comprar varios productitos para hacer un maquillaje completo y ver qué tal se comportan los productos, ya que son de excelente precio y vamos a ver si concuerda con la calidad. Espero les guste. ¡Listo! Vamos a comenzar con el primer. Este primer dice que es hidratante, tiene protección del 20%, dice que hay que moverlo antes del uso. Y pues solamente dice eso, no dice más. Entonces vamos a probarlo. Huele como... Ay, no sé, como muy dulce, no lo sé. Y es de consistencia. Sí hay que agitarlo porque vean cómo sale si no lo agitamos. Vamos a ponerlo en todo el rostro. Yo compré el hidratante, había unos para poros, pero mi piel está bastante seca en estos momentos. Entonces siento que es lo que falta. Se siente como aceitosito. Vamos a dejarlo ahí mientras se absorbe. A mí me gusta primero poner primer todo en la cara mientras me hago los ojos para ya después que todo esté bien, bien, bien impregnado en mi piel. Primero que comienzo son con mis cejas. Yo no compré ningún lápiz. Compré este que he visto que se ha vuelto muy famoso y de hecho lo tienen en los favoritos de ventas de Bellissima. Es el A-Brow Gel Mascara. Es como uno de estos gelecitos que solamente tienen color. Entonces vamos a ver qué tal funciona. Bueno, pues vamos con los ojos. No vi que tuvieran primer, tienen este corrector que es lo que vamos a utilizar como primer. Es waterproof y dice que cubre tatuajes. Camuflaje, matte concealer, en el tono warm toast. Vamos a ver si cubre tatuajes. Vamos a hacer una prueba. Yo tengo un tatuajito aquí, entonces vamos a ver si lo cubre. El corrector, vamos a aplicarlo en el tatuaje. La verdad es que no lo cubre del todo. Sí cubre bien, pero se ve lo negrito y el contorno del tatuaje. Entonces pues no es como que cubra un tatuaje por completo. Listo, ahora vamos a ir con el corrector en el párpado para ver si nos funciona como primer. Vamos a poner poquito en los dos. Ponjita húmeda, vamos a difuminar. Vamos a difuminar rápido. Siento que sí cubre las venitas y todo. Ahora para los ojos compré esta paletita que se llama Pro Neon Earth Simil Eyeshadow Palette. Este es de la línea de Catrice. Los otros tres productos que estuvimos usando primero, el primer, el corrector y el de cejas, son de Essence. El primer ya se absorbió, te deja una textura bonita, te deja como no pegajosa, como hidratadita. Bueno, vamos a seguir con la paleta. Miren, es súper compactita, está chiquita y delgadita. Lo de afuera me recuerda mucho a las de Lorac. Trae su espejito y trae todas estas tonalidades. Escogí esta porque siento que es como más del día a día y podemos hacer muchos looks para el diario. Tenemos estos como cremita, cafecitos, estos naranjita. Estas que siento que simulan mucho a las sombras de Huda, como que dan ese feeling. Y me parece ser que este es un metálico y los demás son satinedos. Vamos a hacerles swatches para que vean qué tal pigmentan. Vamos a sellar nuestro párpado con esta de arriba que se llama Desert. Ahora con una brocha difuminadora vamos a tomar este cafecito como transición. Vamos a aplicarlo de la esquina de las pestañas hacia arriba y lo vamos a ir metiendo hasta la tercera parte de nuestro párpado. Ahora con la sombra más oscura de la paleta que es el tono Eclipse con una brocha sesgadita la vamos a tomar y vamos a hacer como un delineado. Bien pegadito a las pestañas y vamos a sacar una colita. Listo, ahora vamos a empezar a difuminar con este tono con una de lapicito, perdón, con este. Se llama Earth, justo en la línea de nueve y lo vamos a ir llevando abajito del primer color de transición. Listo, ahora con la brochita que utilizamos al principio ya sin producto vamos a difuminar el borde para que no se vea tan marcado todo este borde. A toquecitos, a toquecitos, a toquecitos, a circulitos, a circulitos, a circulitos, a circulitos, a circulitos. No se preocupen si no se ve simétrico, si no ahorita limpiamos bien y vamos viendo cómo queda. Aplicar este tono. Este, justo este. En todo lo que resta del párpado. Listo, así vamos a dejar los ojos por el momento. Ahora es tiempo de ir a la cara. Para esto yo compré esta base. Ya tenía muchas ganas de probar una base en mousse. Yo me acuerdo que hace... Uuuuh, compré una de Maybelline y me encantaba. Y desde ahí no he vuelto a usar este tipo de textura. Esta es la Soft Touch Mousse Makeup. En el tono 03, Matte Honey. Trae .56 onzas, 16 gramos. Vamos a poner primero puntitos por todo nuestro rostro. Si se alcanzan a ver, tiene un subtono muy rosado. Y pues la verdad es que... Yo soy cero rosa. Soy un amarillo Simpson. Soy muy amarilla. Entonces, uy, no sé. No sé qué tal me voy a quedar. Lo que sí es que la consistencia es... La consistencia es muy rica. Listo, ahora con la esponjita. Recuerden siempre, siempre mojar su esponjita. Vamos a ir exparciéndola por el rostro a toquecitos. Sí, es muy rosa. Si se alcanzan a ver en mi cuello, sí se ve como mucho la diferencia. Ay, esa no me late tanto. La textura es buena y no se siente pesada. Se siente cero pesada en la piel. Bueno, ahora vamos con el corrector que ya lo habíamos ocupado como primer. Vamos a ver qué tal. Siento que está un poco... Bueno, no sé si oscuro. No sé cómo lo ven. Vamos a difuminarlo. Primero me pongo ahí un poquito. No tapo tanto mi ojera. Aquí es donde más la tengo marcada. Entonces, no siento que sea tan full cover. Vamos a poner un poquito por aquí. Ay, casi me mancho. Es que si notan aquí, yo en mi ojera... Esto es lo que es morado en mi ojera. Yo lo que uso es un corrector de mi tono de piel que sea con una subtonalidad un poquito... Naranjita, coralita, así. Me la tapa súper bien y ya después ilumino. Este siento que es de mi tono. Entonces no me ilumina ni nada. Pero tampoco siento que tape bien mi ojera. Y del corrector, si les soy sincera, ahí a mí sí me gusta una full coverage por esto. Pero se siente ligero y no... como que no suma textura. Y ya ven que les digo que yo tengo mucha textura en esta parte de abajo. Pues vamos a ver si se asienta mucho en las líneas de expresión. Sí siento que es una cobertura muy ligerita como para un día a día. De ninguna de las dos marcas pude comprar polvos. La verdad se me olvidó. Voy a estar sellando mi maquillaje con un polvo que tengo. Que es... Lo sello y continuamos. Listo, ya se llevé mi base. Ahora nos vamos a ir con este que desde que lo vi... Vean esto, me encanta. Es casi del tamaño de mi palma. Está súper grande. Trae 15 gramos que para mí se me hace muchísimo. El empaque es así como transparente. Es en el tono 02 Sunni. Me gusta el empaque. Fíjense que... Siento que para que las marcas aún así sean muy económicas traen detallitos bonitos. Como por ejemplo estos gráficos en el bronzer. El empaque a mí me gusta. Me gusta que sea transparente. Lo voy a tomar con una brocha igual cuadradita. Tomé ya el pigmento. Y lo vamos a hacer como a sellitos. También compré este iluminador. Se llama The Highlighter. No tiene tono. No, no tiene. Tiene 5 gramos. Les digo que vean el detalle. Y que traen como gradados. Entonces, pues para que sea una línea económica. Eso me gusta. Vamos a poner aquí. A ver cómo se ve. Oh, sí se ve muy bonito. Ahora sí lo voy a aplicar con una brochita. De estas... Fluffies. Ahora vamos con el blush. De este nada más había tonos. Dos tonos. Había uno que era más como bronceador. Pero me gustó pues más este. Tampoco dice el nombre. Solamente dice The Blush. También trae 5 gramos. Y es el mismo empaquetito. Y también trae el grabado de blush. Este sí lo vamos a poner con una más fluffy. Que vamos a ir con cuidado. Porque no sabemos qué tan pigmentado sea. Y lo vamos a unir. Ay, miren qué bonito. Sí me gusta el tono. Me gusta ponerme en la nariz. Bueno, regresamos a los Ohatsu. Vamos a poner... ¡Ah! Le metí la uña. Le metí la uña. Oh, me choca eso. Después de nuestra desgracia de haberle metido la uña. Vamos a tomar una brochita así como... Como para poner aquí abajito. Estoy entre... El naranja o el rojo. Vámonos con el naranja. Que es el Head Wave. No sé si se pronuncia así. Vamos a tomar tantito color. Y lo vamos a poner... En la parte de abajo. Ahora con la parte de atrás de la brocha voy a tratar de difuminar para que no quede tan marcado. Para que quede más difuminadito. Ahora sí con la otra parte vamos a tomar este tono que es Gravity. Y lo vamos a... Difuminar el naranjilla. Vamos a iluminar el arco de la ceja. Nunca lo hago casi. Pero pues ahora me dieron ganas. Con este... Con el primero que empezamos para sellar. Desert. Que es... De este tono. Siento... Ay, sí, se ve bonito. No se ve... No se ve tan fake. Listo. Continuemos con los ojos. Para eso compré un delineador. Este es Brush Ink Tattoo Eyeliner Waterproof. Es de estos delineadores en plumón. Que tienen como... Si fueran un pincelito. A mí me gustan mucho. Miren. Hay que... Yo creo que agitarlo. A ver. Así traigo como una bolita. Lo vamos a agitar bien. Y pues vamos a darle... No voy a hacer la colita. Solo voy a hacer un delineado... En la parte de arriba de las pestañas. Aquí lo pasé por primera vez. Y no pintaba y no pintaba. Intenté como... Presionar un poco más. Pero tampoco, tampoco pintaba. Me empecé a desesperar un poco. El delineador no me está gustando. Lo siento muy seco. Que le cuesta como que... Salir producto. Bueno, ya después de lo malo que nos pasó con el delineador. Usé uno que es de Magic Mabel. Es negro. Es muy bueno. Se lo recomiendo. Y cuesta como 15 pesos. Bueno, eh... Encontré esta máscara de pestañas. Que dice que da el ciento por ciento... Ciento por ciento. Ciento ochenta por ciento más volumen. Se llama Eiconista. Vamos a ver. No dice en ningún lado que sea waterproof. Me voy a enchenar las pestañas y después pasamos a la aplicación. Hora de la verdad. Vamos a abrirlo. Ah, es como un cepillito curvo. Y si no me equivoco, sí. Es de silicón. Vamos a aplicarlo desde abajo. Y ver si no baja el rizo. Sí, me bajó cañón el rizo. Esa es una sola capa. Vamos a poner en el otro. Igual desde abajo. Lo que me gusta es que te las deja delgaditas. No te las deja grumosas. Te las alarga muy bien. Y separaditas. Pero pues sí. Te baja el rizo. Por último, compré solamente un labial. Este es de la línea Catrice. Es Generation Matte Comfortable Liquid Lipstick. Vamos a ver si no reseca los labios. Que eso es a mí lo que más me importa. Ya me humecté los labios. Y si ustedes los pueden ver ante cámara, se me ven secos. Son muy secos mis labios. Entonces, es un rojito. Un vino. Entonces, vamos a ver. ¿Qué tal? Huele. Como a jarabe de datos. Cuando te daban de chico. Ahí se huele. ¿Qué tal? Mi gusto. Aunque es metálico, siento que no es tan evidente las partículas. Siento que se ve como humectadito. No se siente pesado. Pero no ha secado. Bueno, ya terminamos el maquillaje. No compré un fijador porque ya no tenían. Entonces, eso fue lo único que me faltó. Vamos a ir a las conclusiones. Y ver qué tal nos gustaron los productos. Si sí valen la pena por el precio. O si mejor buscamos otras opciones que compitan. Y que sean muchísimo mejor en calidad. Vamos a empezar con el primer. El primer también tiene como ese olor rarito como a medicamento. Tal vez yo estoy loca. Me gustó. Siento que se hidrata. Hay que ver si hace que dure el maquillaje más tiempo. Pero de primera impresión, sí siento que hidrata la piel. Tarda un minutito en absorber. Lo normal. O sea, yo para cuando termino los ojos ya estaba bien absorbido en mi piel. No te deja tan luminosa la piel. Pero sí la sientes hidratante. La sientes fresquita. Yo a este le pongo un 8 de 10. Empezamos con las cejas. Me gustó el producto. Solamente que sí siento... Bueno, miren, ya no se me ve tan caído. Bueno, sí. No está tan fijo. Siento que sí es para el diario. Y sí, siento que me animaría a usarlo. Tendría que ver cómo funciona haciéndome las cejas normal. Y después... Si tengo hueva de hacerme las cejas así de que... Delinearme esto y lo otro. Este siento que es súper buena opción. O sea, de verdad siento que las dejan naturalitas, bonitas, paraditas. A este yo sí le pongo un 10 de 10. Es un... Corran, vayan, cómprenlo. Cómprense mil botes. Gástenselos. Ahora vamos con las paletas de sombras. O sea, yo sí a esta les digo que necesitan una en su vida. Hay dos. Yo creo que voy a comprarme la otra. Porque de verdad... La otra era como más tonos rositas. Este es como más cálidos. Me encanta. Los metálicos súper buenos. Los satinados igual. O sea, no... Vean esto. Este tono. Vean el metálico de acá. O sea, vean estos dos tonos. Siento que son excelentes. Los mates igual. El oscuro se trabaja súper bien. 100% vale la pena. El precio es súper económico. Y para las... 14 sombras. Perdón, me quedé como el meme. Para las 14 sombras que traes, siento que es un precio excelente. Te la puedes llevar de viaje. O sea, vean. Te puedes hacer infinidad de looks. De noche, de día, de fiesta. Siento que vale 100% la pena. O sea, este sí es un... Comprenselo. ¿Qué esperas? Ahora, la base y el correctorcito. Este... Me gustó la base. Me gustó la consistencia de mousse. Lo único que no me gustó tanto es que sí tiene un subtono medio rosa. Y pues yo les digo que soy súper amarilla. Pero siento que ya ahorita ya no se ve tan, 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 tanto, tanto el amarillo. Porque me puse un polvo fijador con color. Entonces siento que eso ayudó un poquito a neutralizar. Pero me gusta. La textura es ligera. El... La cobertura es media y eso me agrada. Siento que puede ser una base del diario. Si ven, se me siguen notando algunas imperfecciones. Mi lunar. Pero eso me gusta. El corrector. Por el precio he probado cosas mejores. De primer para sombras tendría que ver que al final no me generara grasa. Porque mi párpado es súper graso. Pero de corrector siento que no tapó completamente mis ojeras. Siento que al final se siguen viendo. La textura es ligera. Eso es lo que me gusta. Que no se siente tan pesado en la piel. Pero a mí me gustan más los correctores con cobertura. Con bastante cobertura. No me gusta que se me vean estas manchitas. Porque siento que me hacen ver cansada. O sea, entonces yo este sí. A ustedes les gusta lo ligerito. Tattoo Coober. Ustedes vieron. Se sigue viendo mi tatuaje. No, a lo mejor obviamente no se ve tanto. Pero se siguen viendo. Entonces pues ahí este yo sí le pongo un... Un 6 de 10. Y a la base sí le pongo un 8 de 10. Le pondría un 10 de verdad. Si hubiera en subtono amarillito. Ahora vamos con los productos de cara. El bronce me encantó. Vean el tamaño que tiene esta cosa. Ay, ya no la puedo abrir. ¡Ah! Vean el tamaño. O sea, te va a dorar un montón. O sea, para heredárselo a tus nietos. Y aparte siento que el tono es tan parecido al... Bueno, en mi caso, en mi tonalidad de piel. Que es muy parecido al tono que te deja el bronceado. Me gusta mucho. Y no es pesado. Siento que no tiene tanto pigmento. Y eso al final me gusta porque... Pues sí, puedes ir construyéndolo. Es construible también. O sea, puedes ir aumentando como tú quieras este... El pigmento para que se te vea más marcado. Para que se te vea más ligerito. Ligerito. A mí me gustó mucho el iluminador. No manchen. O sea, de verdad. Es que... Ay, miren. Aquí sigue mi swatch. Perdón por mis... Entonces es que el... El otro... El eyeliner no pintaba. Y quería que pintara fuerzas. Pero vean el iluminador. Siento que no tiene partículas de glitter. Que te deja más como un acabado de mojada la piel. Y eso me encanta. Yo a este le pongo un 10 de 10. De verdad. Me encantó. El blush. Siento que igual no es tan pigmentado. Entonces no te tienes que ir con tanto cuidado. Tienes que ir poniendo poco a poco. Si te gustan más las chapitas. Sientan muy bien a las morenas. Porque no es rosa fucsia. Es como un rosita. Como un... Palito de rosa. Así. Entonces no sé. Me gusta mucho cómo se ven estos blushes. En las personas morenas. Ahí sí. Perdón. Ya se me andaba yendo. A ese le pongo yo un 9 de 10. Me gustó mucho. Ahora vamos a poner caras tristes. Llorar. E ir con la desgracia del video. El delineador. Yo estaba entre uno de Essence y este de Catrice. Le pregunté a la señorita que me estaba atendiendo y me dijo que este de Catrice era muy bueno. Que porque los de Essence se secaban. Yo no sé si esto me lo vendieron seco. Ya lo agité. Ya todo. Y en el párpado me costó tanto. Tal vez aquí. Pues sí se vea como un poco más. Pero no. En el párpado me costó un montón. No, no, no. Y para el precio que tiene. Porque no es un delineador tan económico. Como yo les dije. Me terminé delineando con este de Magic Mabel. que es líquido. No es tan opaco. Pero hace su chamba. Hace su chambilla. Por 15 pesos. Y este es 140 creo. A lo que voy es que podemos encontrar el de Prosa es súper bueno. El de Bisú. O sea, el de Bisú lo mata. El de Bisú. Solo porque ahorita ya no tengo uno. Pero el de Bisú lo mata y lo remata. O sea, el de Bisú es buenísimo. Tal vez es soy yo, ¿no? Que me vendieron uno seco. O que ya estaba secando. Y que tal vez por eso no funcione. Porque lo que sí es que cuando traté de limpiarme todo esto. Me costó un chorro de trabajo. Pero pues. A ese yo no le puedo poner ni calificación. Porque no me gustaría ponerle un cero. Pero de verdad es que no. Ahora vamos con la pestaña. Me gustó. Me gustó mucho. A pesar de que sí baja el rizo. Porque sí, sí lo baja. Pero lo que sí es que las deja bien negritas. Y largas. O sea. No sé si alcancen a ver. Pero sí las deja larguitas. Y separaditas. Y no las deja grumosas. Así es que si tienes la pestaña china. Te lo súper recomiendo. O lo que les decía antes. Es poner ese rímel de... A prueba de agua. Y ya después nos ponemos una capa de este. Y siento que va a funcionar. Ideal. Me gustó mucho. Pero no es para mi tipo de pestaña. Le voy a poner un 8 de 10. Y por último. El labial. El labial la verdad. Es que me gustó mucho. Eso que no soy tan de metálicos. Pero me gustó. No lo sientes. No sientes que traes algo. No te reseca los labios. Y vamos a ver. Si tiene transferencia. Si, si tiene. Si tiene un poquito. Tal que no siento que haya secado completamente. Pero me gusta mucho. Y eso que no es un tono. Si es un tono que me guste. Más bien. Si no es un terminado que me guste. Pero siento que no es tan metálico. Siento que es lo ideal. Lo bonito. Bueno. Como a mi me gusta. A este yo le doy un 9 de 10. La verdad. Súper bueno. Bueno chicos. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les sigue gustando. Regálenme un like. Y suscríbanse. En los comentarios me pueden poner. Que si les gusta esto. Que probemos marcas nuevas. Y veamos cuál es su funcionamiento. Hacernos un maquillaje. Lo más completo que se pueda. Y si es así. Para poder seguir haciéndolo. Muchas gracias.